El cabrino de este lado aquí El cabrino, el cabrino Si, si, si Los cabrino con las niñas Y la mamá por aquí El cabrino, el cabrino Este lado El cabrino Este es el cabrino El cabrino Sorbol taré No, esta company El cabrino Con ella Gustavo Seguiré mi vida, que te cuento como la consejita. Muy bien. Bueno, hoy es 30 de julio, ya estamos aquí para el revelario del revelador de los hijos de la niña a la victoria. A la victoria. Como dijo el maestro, estar en busca de representar la vida eterna. A la victoria. Estar en busca de representar la vida eterna. Para que abracas tus caminos. Para que te bendiga. Para que unifiquen los caminos. Y crezcan en el amor, la fe y el suceso. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Crea en nosotros tu reino. Hágas el reino de la tierra y el cielo. Dándonos a nuestro Padre cada día. Que te bendiga la vida eterna. Como también nosotros que le damos en los hombres. Que nos déjame la situación. Y que nos muere. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas el reino de la tierra y el cielo. Dándonos a nuestro Padre cada día. Que te bendiga la vida eterna. Como también nosotros que nos déjame la vida eterna. 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 Si Europeo ya es la materials, su pueblo. Que nos déjame la vida eterna. Y que nos déjame la vida eterna. Santa María, Madre de Dios, Señor por Dios. Juan María Javier, castigado. Juan María Javier, castigado en la vida. Ustedes me entregan a esta niña pagana Comadre, usted nos entregó a esta niña pagana Y nosotros se la recibimos bautizada Y nosotros se la recibimos bautizada Nos la recibimos bautizada con amor, fe y respeto Con amor, fe y respeto Y usted le dice, yo la recibo de buena graduación Yo la recibo de buena graduación Ay mi amor, ya que mendigo